Bueno, pues mi nombre es Marí Destarac Eguizábal, soy ingeniera electrónica de formación y tengo un doctorado en robótica. Actualmente trabajo en la empresa española Marci Bionics y en esta empresa lo que hacemos es desarrollar exoesqueletos robóticos de rehabilitación para piernas, tanto para adultos como para niños y en concreto yo estoy a cargo, soy la jefa del proyecto, de ATLAS, que es un exoesqueleto para niños. Es un proyecto precioso del que estaremos hablando a lo largo de esta entrevista. Bueno, lo mío es creo que una serie de coincidencias quizás y de fortuna de haber tenido a las personas adecuadas en el momento correcto, ¿no? Realmente yo iba a estudiar algo de humanidades porque me gusta mucho el arte, me gusta la historia del antiguo Egipto y si le hubieses preguntado a cualquier miembro de mi familia te hubiese dicho que yo iba a ser una humanista. Eso lo tenían creo que asumido, ¿no? Pero como digo, pues tuve la oportunidad de contarle que tenía muchas dudas de qué estudiar porque además soy muy curiosa. Tanto un día decía una cosa, otro día decía que quería otra carrera y se lo estuve contando a una buena amiga de mi mamá que es psicóloga y ella pues su especialidad es hacer exámenes de orientación vocacional y son exámenes pues a mucha profundidad que evalúan tus habilidades, lo que se te dificulta a nivel académico, pero también aspectos de tu personalidad y digamos el contexto familiar que tienes, ¿no? Y entonces a través de esos test o exámenes pues se define qué es lo que tú deberías de estudiar y ahí pues surgió el tema de ingeniería electrónica que a mí también me sorprendió que hubiese sido tan específico, ¿no? Y entonces ella me explicaba que bueno, mis habilidades eran muy buenas en cuanto a la matemática, la física y que además me gustaba, la misma curiosidad que siento por las cosas pues hacía que quisiera entender cómo funcionaba todo, ¿no? Y me refiero a los móviles, a los ordenadores y me dice la ingeniería electrónica responde a todo eso, ¿no? Y bueno, decidí seguir el consejo y la verdad que fue un consejo muy bueno porque mientras estuve estudiando pues fui conociendo ya más cosas que se podían hacer, ¿no? No tanto, cuando yo entré a la universidad la ingeniería electrónica estaba muy sesgada hacia el tema de telecomunicaciones o al desarrollo o diseño de tarjetas electrónicas, ¿no? Pero conforme fui estudiando también empezó a surgir algo muy curioso que es quizás ese, yo le llamo matrimonio tardío entre la ingeniería y la medicina. Y entonces empecé a descubrir lo que se podía hacer desde la ingeniería de responder a problemas que habían en la medicina y eso sí que me impactó mucho, ¿no? Y entonces me empecé a hacer proyectos de investigación en la propia universidad que la verdad que nos permitían, aun siendo jóvenes estudiantes, nos permitían participar en proyectos de investigación. Y con el tiempo pues yo terminé de estudiar, me gradué y me permitieron seguir con esos proyectos en Guatemala que es donde yo nací y donde estudié la carrera, ¿no? Y uno de esos proyectos fue súper chulo, que era el desarrollo, crear una prótesis robótica para cualquier persona que hubiese sufrido una amputación de brazo. Y bueno, empezamos a hacer el desarrollo de la prótesis y con el tiempo un muchacho voluntariamente se acercó, llegó un día a la universidad, dijo que había leído sobre ese proyecto en el periódico y que quería ayudarnos, que él se prestaba como voluntario para probar la prótesis. Él tenía, bueno, tiene una amputación de brazo por un accidente que tuvo de niño y la verdad es que fue increíble su participación porque además de ser paciente, ¿no? Que está utilizando la prótesis, también es ingeniero mecánico. Entonces, esa visión de las dos cosas, ¿no? De como ingeniero, pero también como paciente, nos ayudó a avanzar muchísimo en la investigación. Y el día, o sea, a mí lo que me marcó por completo, por eso me encanta contar esta historia, es el día que finalmente teníamos el prototipo final y ya lo pudo probar después de meses de estar, digamos, mejorando y optimizando el diseño, el día que él finalmente lo probó hizo algún gesto muy sencillo que es coger una botella de agua, ¿no? De plástico y servirse un vaso con agua, ¿no? Y claro, él nunca había podido hacer eso antes porque utiliza normalmente un garfio y los garfios pues limitan el movimiento. Si tú presionas una botella de plástico la terminas rompiendo porque no tienes la capacidad de controlar el movimiento fino de la mano, ¿no? Y ese día, pues con la prótesis lo logró, entonces se sirvió el vaso con agua, le dio un sorbo y luego nos regaló una sonrisa, pero o sea, tan franca, tan sincera y solo nos decía gracias, gracias, porque no había podido hacer esto desde que era niño, ¿no? Y a mí me impactó, o sea, dije, mira, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, o sea, poder mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de nuestro trabajo, ¿no? Y entonces ya empecé a investigar más y descubrí que la robótica estaba, pues, haciendo ya cosas interesantes en el ámbito médico, ¿no? Sin duda lo son, para muchísimas cosas, desde facilitarnos la vida, yo creo que todos lo hemos vivido, las ventajas que tiene ahora, pues, tener un móvil con el que puedes hacer prácticamente todo. Yo recuerdo que cuando era niña y los móviles comenzaban a surgir, pues, solo podías hacer llamadas, eso era todo, ¿no? Pero ahora, pues, entonces ibas con tu cámara de fotos, tu cámara de vídeo, tenías tu reproductor de música, una linterna, por ejemplo, y ahora todo está en un mismo dispositivo, ¿no? Bueno, pues, eso nos facilita la vida, pero además estamos viendo también cómo la tecnología, con ejemplos como los que ya he comentado y de los que seguiremos hablando, cómo la tecnología también está ayudando a mejorar ya no solo la calidad de vida de los pacientes, en el caso de dispositivos médicos, sino también la labor del equipo clínico, ¿no? Y dándole herramientas con las que no contaban hace poco y que les da información, que les facilita su trabajo, que mejora su trabajo, y que también evita que ellos mismos puedan tener, por ejemplo, lesiones. Y esto lo menciono porque los fisioterapeutas con los que trabajamos, nosotros lo vemos día a día, ¿no? El gran esfuerzo, digamos, en cuanto a la fuerza que tienen que hacer para ayudar a un paciente a ganar un poco más de movilidad, quizás tienen que trasladar al paciente de un lado al otro, ellas hacen mucha fuerza, ¿no? Y a veces con el tiempo, pues, el cuerpo se resiente, ¿no? Y nos dice, mira, ahora resulta que yo estoy en rehabilitación, ¿no? Entonces, este tipo de tecnología como la que nosotros desarrollamos, pero otras más que están también surgiendo, nos permiten mejorar calidad de vida, mejorar el trabajo rutinario, el de día a día, y también, pues, facilitarnos la vida de muchas maneras, ¿no? Así que lo veo sumamente importante. Es verdad, tienes toda la razón, Mari. Bueno, pues, entrando ya en materia, Mari, trabajas como project manager del exoesqueleto robótico Atlas. Explícanos, podrías explicarnos qué es exactamente ese proyecto, cómo surge y qué objetivo tiene, qué finalidad persigue. Bueno, voy a empezar desde el inicio, ¿no? Cómo surge, la verdad es que también surge con una historia de estas que te remueven, ¿no? Que no te dejan estático, ¿no? Bueno, todo empezó hace ya, hace muchos años, en el 2010, cuando unos padres de una niña que había sufrido un accidente y ese accidente la deja en silla de ruedas, pues, ellos ven en la tele una noticia que salía, una entrevista que le habían hecho a Elena García Armada, que es la fundadora de MarciBionix, donde ella, pues, presentaba un robot de estos que caminan, ¿no? Y la idea de ese robot, pues, era explorar un terreno, evitar que un humano tuviera que explorar un terreno, quizás tras una, pues, un terremoto, por ejemplo, o algún tipo de evento, ¿no? Evitar que corriera riesgo el humano. Entonces, presenta a este robot que camina y a los padres de esta niña, que se llama Daniela, se les ocurre, bueno, pero si pueden hacer que un robot camine, ¿por qué no pueden hacer que mi hija también camine, no? Entonces, se presentan un día en el despacho de Elena con Daniela y le dicen, ¿no?, que lo que quieren es que la niña pueda caminar. Y, claro, a Elena esto, obviamente, le impacta mucho y decide, pues, empezar a explorar esa investigación o ese campo, ¿no? Y, claro, ya la tecnología estaba, pues, prácticamente bastante elaborada, ¿no? Es decir, piernas de un robot que ya pueden caminar. Entonces, la cuestión era cómo podemos colocar a una persona ahí, ¿no? En este caso, un niño. Y entonces, empieza así el proyecto Atlas. Ya ha llevado, pues, muchos años de evolución, como comento, porque esto empezó en el 2010 y estamos ya en el 2022. Recientemente, el año pasado, conseguimos la certificación que permite ya estar en el mercado y poderlo vender. O sea, que ha sido un camino largo, ¿no? Y, como todo, pues, ha tenido una evolución maravillosa, evidentemente, porque si nos remontamos a las imágenes de ese primer exoesqueleto que creó el equipo de Elena en ese momento, pues, vemos una cosa, pues, muy diferente a lo que tenemos hoy. Y aquí, pues, me gustaría compartir fotos, ¿no?, del exoesqueleto, que yo creo que eso, pues, ayuda un poco a entenderlo. Así que, pues, el exoesqueleto, vamos ahora a intentar también describir que es un exoesqueleto, ¿no? Es un dispositivo que va adherido al cuerpo, en este caso, de un niño y que tiene una serie de cinturones, ¿no?, que con los que enganchamos al niño al dispositivo. Son niños que, por una enfermedad de nacimiento que es incurable, no tienen fuerza suficiente, ¿no?, para ponerse de pie y tampoco caminar. Y muchos de ellos tampoco tienen control de su torso, ¿no? Entonces, es importante esos cinchos que permiten que se caiga, ¿no? Entonces, bueno, vemos acá, por ejemplo, fotos de uno de los pacientes que atendemos y vemos cómo mientras se pone de pie, que este niño normalmente, si no fuera por el exoesqueleto, no puede andar, pues, no solamente se pone de pie, sino que hace cosas normales como jugar. Y en este caso, pues, encestar un balón. Aquí lo vemos cocinando, porque en particular le gusta mucho la cocina. Acá tenemos a otra niña, que también, esto es muy sorprendente. Realmente este exoesqueleto nos permite historias conmovedoras, ¿no? En este caso, pues, esta niña es la hermana mayor, son dos hermanitas, y pues, al ponerse de pie y andar con el exoesqueleto, puede hacer algo que normalmente no haría, ¿no?, que es empujar a su hermanita, ¿no? Como la vemos, ahí está su hermanita, ¿no?, en el cochecito, y, pues, nos dice ese día, ¿no? Hoy soy la hermana mayor, hoy soy la hermana mayor. Siempre es la hermana mayor, pero ella, como no puede ponerse de pie, pues, este tipo de cosas no las hace habitualmente. Así que, pues, esto es el exoesqueleto, que, como digo, no solamente permite ponerles de pie, sino hacer otro tipo de actividades que son de rehabilitación también, que le ayudan no solamente a su musculatura, sino también creo yo que hay un aspecto muy importante del que me gustaría también hablar, que es el emocional y el psicológico, ¿no? Y vemos, por ejemplo, cómo estos niños, al tener la oportunidad de ponerse de pie y hacer estas actividades, también van mejorando su autoestima, su ánimo, y las ganas de querer hacer otras cosas que habitualmente, pues, quizás ni se habían imaginado que podían hacer. Así que los beneficios son muchísimos, ¿no? Bueno, pues, principalmente nos sirve para ayudar a rehabilitar a los niños que lo utilizan. Y aquí lo voy a explicar un poco más. ¿Qué significa esa rehabilitación? Bueno, empecemos, creo yo que tenemos que reflexionar, ¿no? Lo que significa para un niño poder, bueno, y también para cualquier persona, en realidad, estar sentados todo el día en una silla de ruedas o en un sofá. Bueno, el problema es bastante grave desde diferentes puntos de vista. Primero, al estar sentados, nuestros pulmones no tienen plena capacidad porque están siendo presionados por el resto de órganos, ¿no? Entonces, realmente, cuando nosotros nos ponemos de pie y andamos, nuestros pulmones se pueden expandir y están, digamos, a funcionamiento completo, ¿no? Eso nos ayuda, pues, por un lado, a tener una buena función respiratoria, pero también una buena función circulatoria, ¿no? Que eso es importante, ¿no? El mantener, pues, una temperatura corporal normal. Y el hacer ejercicio, el andar, pues, evidentemente, también mejora el apetito, ¿no? Luego, el hecho de estar todo el día sentados puede acargar problemas como contracturas, por ejemplo, molestias musculares, pero también estos niños sufren algo que se llama escoliosis, que es una deformación de la columna vertebral que deja, digamos, de tener una línea recta, digamos, y empieza a curvarse y forma una S normalmente. Esto, pues, a su vez también tiene problemas. La mayor parte del tiempo son dolores, ¿no? Dolores musculares. Y, pues, el hecho de poder utilizar el exoesqueleto les ayuda a ponerse de pie, con lo cual estamos mejorando función respiratoria, estamos ayudando a la musculatura también, obviamente, a tener otras posturas que normalmente cuando está sentado no lo tiene. Y el hecho de andar va fortaleciendo esa musculatura, la activa, y al mismo tiempo, pues, como son niños, lo que nosotros hacemos en la terapia es jugar con ellos, evidentemente, ¿no? Es la razón para que ellos se sientan motivados, entusiasmados, pues, jugamos. Y cuando jugamos, no solamente están moviendo sus piernas gracias a la acción del exoesqueleto, sino que tienen que mover también sus brazos y van también moviendo el cuello y parte del torso mientras están haciendo ciertos movimientos. Entonces, pensemos en quizás que tenemos un aro y que le pedimos que el aro lo tire para que caiga, por ejemplo, en un palo, ¿no? Y que puedan ahí anotar puntos, ¿no? O un balón que lo tienen que tirar hacia cierto punto, con las manos. Todo ese tipo de actividades, pues, les ayuda, es como ir al gimnasio prácticamente, ¿no? Les ayuda a ganar fuerza, pero también amplía su rango de movimiento. Y esto, pues, tiene beneficios físicos, pero como decía también, a nivel psicológico y emocional, porque se ven haciendo actividades distintas a las habituales. La silla de ruedas les impide hacer ciertas actividades y al estar de pie, pues, la visión cambia por completo, ¿no? A veces también invitamos a sus compañeros de clase o a sus hermanos, primos, a que lleguen a las sesiones y que usen, que estén, mientras está el niño en el exoesqueleto, pues, que jueguen con él, ¿no? O con ella. Y esto es maravilloso. O sea, es que cambia totalmente la perspectiva. Así que vemos una, vemos cómo van mejorando. Hay niños que tienen mucha rigidez muscular por la propia enfermedad. Entonces, vemos que no son capaces de, por ejemplo, dejar sus brazos colgando a lo largo del cuerpo, porque esa rigidez se los impide, ¿no? Y tras el uso del exoesqueleto, vemos que van ganando flexibilidad. Y los padres nos lo dicen, que, mira, dejó de usar el exoesqueleto, pero es que el resto de la tarde estuvo más flexible. Fíjate, son cosas curiosas, ¿no? O niños que hemos visto que no podían alimentarse por sí mismos y que tras estos ejercicios que hacemos, que buscan fortalecer los brazos, ganan la suficiente fuerza como para poder coger una cuchara y llevársela a la boca. Es lo que implica para cualquier persona, independientemente si es un niño o un adulto, el tener esa autonomía, ¿no? Así que vemos que tiene muchísimos beneficios en aspectos tan diversos como puede ser lo físico hasta lo emocional. Sí, sin duda. Y esto es sumamente importante. Al final, pues, creo que hay un razonamiento que siempre me gusta compartir cuando doy charlas o cuando hablo de lo que hacemos y es que una sola persona no puede conseguir todo esto de lo que estamos hablando y además necesita esos puntos de vista tan diversos de disciplinas distintas, ¿no? Y entonces, pues, por un lado tenemos un equipo de ingeniería que cada uno está especializado, pues, en diferentes ramas. Tenemos gente de ingeniería mecánica, gente de ingeniería electrónica, gente que, pues, se dedica al software, ¿no? Y luego, pues, evidentemente tenemos un equipo clínico que es espectacular, claro está, porque nos tienen que dar muchísimo enfoque de, mira, los movimientos importantes son estos, los beneficios que tratamos de obtener son estos y se ven bajo distintos puntos de vista y eso hace que, pues, estos desarrollos que son tan tecnológicos tengan, que lleguen realmente al mercado pero que puedan servir para lo que han sido creados, ¿no? Al final, pues, yo creo que si te quedas solo con la parte de ingeniería o solamente con la parte clínica te estás perdiendo el aporte, ¿no? De la otra área que es tan importante, ¿no? Y aquí yo creo que el esfuerzo es tan grande, o sea, hay tanto trabajo detrás que lo que nosotros intentamos es no solamente conseguir que el dispositivo pueda llegar a quien debe llegar, ¿no? Para quien fue creado, pero que también tenga utilidad para quien lo tiene que configurar, que en este caso, pues, son los propios fisioterapeutas o el equipo clínico. Con lo cual, le tienen que proveer también información importante o clave para ellos. Debe de facilitarles todo, desde la colocación del niño hasta la información que le puede dar el dispositivo, ¿no? Y ahí, pues, es donde necesitas esa visión, ese conocimiento y experiencia que te da un equipo multidisciplinar. Así que, creo que ese es el éxito, realmente, o una buena parte de la razón de por qué estos dispositivos están recibiendo esa acogida tan buena y está teniendo esos resultados espectaculares, es porque desde su inicio, desde que empezaron a ser desarrollados, han contado con la visión, con la experiencia de un equipo multidisciplinar que está cubriendo todas las áreas posibles, ¿no? Sí. Sí, sí, para mí, bueno, como comentaba, fue clave, ¿no? Descubrir con una persona, un voluntario, en este caso, el impacto que podía tener este casamiento, matrimonio entre la ingeniería y la medicina y cómo podíamos transformar, ¿no? El día a día de una persona, ¿no? Entonces, me pareció, me pareció una cosa sorprendente y quería dedicar mis esfuerzos, mis investigaciones, a que la ingeniería pudiese responder o pudiese solucionar esos problemas que tiene en el ámbito médico. Si uno, yo creo que es muy sencillo, si uno se entrevista con un médico, de estos entusiastas que le gusta la tecnología, y le pregunta, ¿qué problemas ves tú, médicos, que la ingeniería podía resolver? Y yo aseguro que uno sale con una lista larga, ¿no? De las cosas que todavía faltan por resolver. Y por eso vemos ahora con asombro, incluso, tanto desarrollo tecnológico que va a la medicina, ¿no? Y es precisamente por eso, ¿no? Por este casamiento tardío, afortunadamente para mí y para los que estamos viendo esto, ¿no? Porque quiere decir que tenemos todavía mucho que aportar. Es decir, todavía hay muchas soluciones que aportar, muchos temas que hay que abarcar, que todavía siguen sin resolverse, que la ingeniería puede resolver y que para la medicina sería clave. Así que queda mucho por hacer. Eso es muy bueno para todos, para los que me están escuchando también, porque quiere decir que va a ser necesaria más ingenieros, más científicos que quieran solucionar estos problemas que la medicina todavía tiene pendientes de resolver. Bueno, pues, lo que vemos, aquí me gustaría mostrar algunos vídeos que tenemos con pacientes con parálisis cerebral, que yo creo que va a ser muy chulo verlo. Bueno, para los pacientes con parálisis cerebral, aquí vemos, veremos en estos vídeos algunos ejemplos. Está, bueno, está la niña que ya había comentado que cuando usa el exoesqueleto, pues, puede hacer cosas que normalmente no hace, ¿no? Como empujar a su hermanita, por ejemplo. Y esta niña, en particular, por la enfermedad que tiene, bueno, vemos que no puede sostener su cabeza, ¿no? Le cuesta, utiliza pues un sostenedor, se llama Headpod, que le ayuda a mantener su cabeza erguida, ¿no? Bueno, lo que nos han comentado los padres es que después de usar el exoesqueleto, la niña tiene cierta fuerza en el cuello. Es verdad que todavía necesita ayuda para mantener la cabeza erguida, pero gana fuerza lo suficiente como para poder hacer otros movimientos con la cabeza que normalmente no podría. Luego, me gustaría aquí que viésemos, este chico es maravilloso, es la, en este vídeo estamos viendo la primera vez que él se pone de pie con el exoesqueleto y tiene un espejo de cuerpo entero delante y bueno, en el vídeo no aparece, pero está ahí y entonces vean, es que estos gestos del niño son sorprendentes, ¿no? Este niño tiene mucha rigidez en sus brazos y en las piernas y conforme fue avanzando en el uso del exoesqueleto que fuimos jugando, que le obligamos a hacer ciertos movimientos, mira, él está bailando de la felicidad, ¿no? Vimos cómo no podía, por ejemplo, colocar sus brazos al lado del cuerpo, sino que los mantenía como por delante y como no completamente estirado, sino como con el codo ligeramente flexionado y tras el uso del exoesqueleto fuimos viendo cómo va ganando flexibilidad y los brazos ya los podía estirar, por ejemplo, y con las piernas pasaba algo similar. Entonces, en estos niños con parálisis cerebral que tienen tanta, esto se llama espasticidad, esa rigidez de los músculos, se llama espasticidad, vemos cómo tras el uso del exoesqueleto van ganando muchísima flexibilidad y es, bueno, es un poco, yo creo que voy a hacer la analogía, es como cuando vamos al gimnasio, el primer día del gimnasio, nos sentimos rígidos, que no podemos hacer ciertos movimientos, no somos nada flexibles, pero conforme vamos avanzando y vamos habitualmente al gimnasio, pues vamos ganando flexibilidad y fuerza. La misma idea es lo que provoca o lo que ocasiona el exoesqueleto, ¿no? Al final, pues, el estar estirando sus músculos, el hacer movimientos que habitualmente no pueden hacer porque están sentados, pues con el exoesqueleto cambia por completo el enfoque y vemos que van consiguiendo esto como hacer movimientos que son poco habituales para ellos, pero además en los niños con parálisis cerebral, bueno, yo creo que esto aplica a todos, vemos también una mejoría a nivel psicológico, tenemos el caso de un niño, pues uno de nuestros, de los niños que atendemos con el dispositivo y que tiene parálisis cerebral, él pues cognitivamente tiene pues un desarrollo, digamos, no tan, no el normal, no el sano que tendrían sus restos, sus compañeros, pero no le impide ir a un colegio, entonces él va pues a una escuela pública, un colegio público y está con el resto de sus compañeros que están completamente sanos y lo que nos dicen los padres es que desde que está usando el exoesqueleto, este niño está muy motivado y entonces comenzó a tener mejores resultados en el colegio y a nivel de, bueno, de sus estudios, de las tareas, de las actividades que tiene que hacer y nos dicen los padres, nunca le habíamos visto tan motivado y claro, ¿qué ha cambiado en su vida? Pues que está usando el exoesqueleto, así que como vemos, no solamente para parálisis cerebral, pero bueno, quería dar un ejemplo en concreto, sino pues para la otra enfermedad que tratamos que es atrofia muscular espinal, también vemos mejorías en los niños a todo nivel, físico, psicológico y emocional y esto pues yo creo que es muy valioso, muy importante. Sí, claro, bueno, el sistema de telepresencia, lo que buscaba en su momento, ahora ya es algo habitual en muchos de los hospitales, sobre todo hospitales de referencia, pero es el hecho de que quizás necesitan a un médico, un especialista que asesore a un procedimiento quirúrgico y es imposible para ese médico poder estar presencialmente en la sala de operaciones, entonces lo que hacen es enlazarlo por una videollamada y pero claro, no es solo enlazarlo por videollamada, sino que debe tener acceso a este médico a mucha información, por ejemplo, imágenes médicas del propio paciente, evidentemente también debe tener acceso al video de lo que está sucediendo dentro de la sala de operaciones, no solamente ver al resto del equipo médico, sino también ver qué es lo que está ocurriendo con el propio paciente. Hay cirugías que se hacen digamos tratando de no abrir al paciente, sino que se llaman cirugía laparoscópica, que con una pequeña incisión pues meten por ejemplo lo que necesiten, toda la instrumentación que necesiten por un pequeño agujero para no dejarle una gran cicatriz al paciente y pues dentro de la cirugía laparoscópica hay una cámara de video muy potente que enseña lo que está ocurriendo dentro del paciente, entonces este médico que está a distancia debe tener acceso a toda esa información y aunque esté a miles de kilómetros quizás, puede asesorar, puede guiar ese procedimiento quirúrgico. Esto es evidentemente impresionante y como digo ya se utiliza en muchos hospitales, principalmente hospitales grandes de referencia. Así que pues en este caso ese proyecto buscaba, fue hace muchos años cuando esto era algo que estaba surgiendo, y la idea era buscar poder enlazar a un médico en un hospital en concreto en Guatemala. Lo conseguimos y luego pues esto ya se popularizó y ahora pues es algo bastante normal en las salas de operaciones. Y el segundo proyecto pues fue uno de los que más cariño le guardo que fue el desarrollo de una prótesis electrónica. El objetivo pues era apoyar a pacientes que han sufrido una amputación de brazo. Algunos de los pacientes no usan ningún dispositivo, otros usan garfios en su defecto. Los garfios pues tienen varios inconvenientes. El principal es que no es posible estirar por completo. O sea, el garfio siempre obliga al paciente a ir con el codo flexionado. No puede hacer esto de estirar el brazo. Y le limita también el tipo de objetos que puede coger. El garfio pues no tiene mucha precisión como si tienen nuestros dedos. Entonces la idea era crear una prótesis robótica que tuviera evidentemente motores para permitir el movimiento del codo, pero también el movimiento de la muñeca y de los cinco dedos. Y a la vez que tuviera sensores que evitaran que un paciente agarrara o cogiera un objeto y lo rompiese, por ejemplo. Entonces esa precisión es crítica, muy compleja también de realizar. Pero bueno, fue un proyecto, como digo, al que le guardo mucho cariño, que tuvo pues varias fases, ¿no? También contó con un equipo multidisciplinar. Esto la verdad es que es clave y más en proyectos en donde estamos uniendo ingeniería con medicina. Esto es clave, ¿no? Es necesario. Y pues a los dos proyectos, la verdad es que uno fue mi inicio en el mundo de la medicina, que es el sistema de telepresencia, fue el primer proyecto en el que participé. Y el otro es el que me hizo decidirme por completo al mundo de la robótica. A ver, este es un robot comercial. Es un brazo robótico, en realidad. Es un brazo que normalmente se compran para industrias, ¿no? Para empresas. Y el robot lo que hace es hacer giros o movimientos muy rápidos. Se conoce pick and place. Es decir, que va de un lugar al otro, coge un objeto y lo lleva rápidamente a otro lugar. Por ejemplo, pensemos en una fábrica de alimento o en una fábrica de tornillos, por ejemplo. Entonces van, después de fabricar los tornillos, estos van sobre una banda y hay unas cámaras que van detectando si tienen defectos o no. Entonces, muchas veces los robots, este R17, se utiliza para identificar a los tornillos que tienen algún fallo. Rápidamente se lo identifica el robot. O, bueno, más bien es un sistema que le avisa al robot qué tornillo tiene que coger y lo quita de la banda. Como diciendo, este es defectuoso, este no sigue su línea de producción y lo va quitando de la banda, ¿no? Entonces, el robot se utiliza para eso, pero nosotros hicimos algo muy curioso y, bueno, compramos este robot para fines de investigación y en el laboratorio en el que lo estábamos haciendo, esto fue en Guatemala, en la universidad en la que yo trabajaba, en el centro de investigación que tiene esta universidad, pues lo que queríamos era probar diferentes métodos de control no convencionales. Ahora voy a explicar qué significa esto. y para ello, pues, utilizamos el robot como prueba. Entonces, esos métodos no convencionales, ¿qué eran? Bueno, era controlar este robot no con un joystick, que es como lo más habitual o con un mando, sino a través de señales provenientes del cuerpo. Esto lo hace muy interesante, ¿no? Entonces, probamos, por ejemplo, con el movimiento ocular. Es decir, cuando yo muevo mi ojo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, bueno, esto no lo sabréis, pero el ojo se comporta como un dipolo eléctrico. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy midiendo con unos sensores que se colocan sobre la piel cerca del ojo, si yo muevo mi ojo a la derecha, voy a detectar una señal que tiene, pues, una amplitud, ¿no? Y, pues, unas características. Si yo muevo mi ojo a la izquierda, pues, veré la misma señal, pero con el signo cambiado. Y si yo muevo mi ojo hacia arriba, cambia por completo el tipo de señal, tiene una amplitud, y si miro hacia abajo, tiene la misma amplitud, pero con el signo cambiado. Por eso yo creo que es un dipolo eléctrico, ¿no? Porque tiene signo negativo y positivo. Bueno, pues, lo que hicimos fue explorar la posibilidad de controlar ese robot a través del movimiento ocular, pero también con señales provenientes del cerebro. Y entonces exploramos que si una persona estuviese un tiempo determinado muy concentrado, por ejemplo, cuando estamos haciendo un cálculo matemático complejo, nosotros estamos muy concentrados y ciertas señales cerebrales aumentan su amplitud y nosotros podemos detectarlas fácilmente. Entonces, ¿cuál era el objetivo de esto? Realmente toda esta fase inicial con el R17 nos permitía explorar estos sistemas de control para luego llevarlos a personas que están en silla de ruedas y que pudiesen controlar a través de señales cerebrales o a través del movimiento ocular una silla de ruedas eléctrica y que tuviera motores, que tuviera sensores, etcétera. Entonces, el proyecto, o sea, el robot R17 nos permitió primero validar con él y después llevarlo al mundo nuevamente de la medicina, en este caso, para sillas de ruedas electrónicas, ¿no? Así que fue fantástico trabajar con él, conseguimos unos resultados interesantes y al final ganó el método del ojo, ¿no? El controlar el movimiento a través de los ojos. Exploramos también apretar fuertemente la mandíbula y entonces, claro, los músculos de aquí del rostro se activan, ¿no? Pero consideramos que era más complicado para una persona en silla de ruedas tener que apretar dientes y con las molestias que eso puede causar, ¿no? Por supuesto, por supuesto que sí. A ver, quiero explicar un poco más esto. Yo creo que al principio, cuando la robótica surgió, la sociedad se asustó, ¿no? Dijo, uy, nos van a quitar los trabajos, nos van a conquistar, se van a apoderar de nosotros. Bueno, esto yo creo que es normal cuando de repente vemos aquello que se comporta más o menos como humano, sobre todo porque los primeros robots que conocimos son robots que tenían una forma humana que caminaban y aquí pues menciono a, seguro que vimos al famoso robot de Honda, ¿no? De Honda que camina, que es blanco, completamente blanco y que subía escaleras, caminaba, etcétera. Toyota también tiene robots, probablemente los hemos visto por ahí. Si no, les invito a que lo busquen en YouTube. Son robots que forman parte de un conjunto musical. Entonces hay uno que toca la trompeta, otro toca el trombón, pero uno los ve y tienen apariencia casi humana, ¿no? Entonces esto le impactaba al público, ¿no? Y la gente que no se mueve en este ámbito. Pero después fue evolucionando la robótica y ahora vemos aplicaciones de mucha utilidad. La primera, yo creo que la primera que se me viene a la mente, los robots aspiradora. Creo que mucha gente, es muy probable que quienes me estén escuchando, la mayoría, alguno tenga en su casa o muchos tengan en su casa un robot de este tipo. Y todos estaremos de acuerdo, yo tengo uno, estaremos de acuerdo en lo que nos facilita pues esa tarea, ¿no? De limpiar, de expirar el suelo. Ahora los hay también que nos limpian los cristales, lo cual es obviamente maravilloso porque nos evita el esfuerzo, pero también el peligro que puede ser limpiar los cristales por fuera, ¿no? Eso puede ser una tarea de alto riesgo, ¿no? Y luego, pues con la evolución, estamos viendo robots cirujanos como el famoso robot Da Vinci que ya hace ya muchos años que realiza operaciones, procedimientos quirúrgicos menores, pero con una alta tasa de éxito y sobre todo que los pacientes se recuperan mucho más rápido. Y después aplicaciones como lo que hemos estado hablando, ¿no? Exoesqueletos de rehabilitación. Yo he hablado de los de niños, pero también existen para adultos, para adultos que han sufrido un accidente, por ejemplo, y que han quedado con alguna pierna debilitada, por ejemplo, o que tienen que empezar una rehabilitación después de un procedimiento quirúrgico, pacientes que nunca se han puesto de pie y gracias a estos dispositivos lo logran hacer. Eso es un impacto enorme, ¿no? Entonces, por supuesto que la robótica es el futuro, la vemos en muchísimos ámbitos, no solo en el médico, no solo en la casa, lo vemos también en la industria. Muchas de las fábricas que fabrican coches tienen de estos robots y son los que se encargan pues de manejar piezas muy pesadas que antes lo tenía que hacer un operario con todos los riesgos que eso implica, ¿no? Máquinas o robots de soldadura industrial, ¿verdad? Que también es, sobre todo, es muy preciso y esto está cambiando por completo la sociedad en general y también en el ámbito de aeroespacial, también vemos robots que están haciendo cosas muy interesantes. Yo creo que ya la robótica no es solo el futuro, ya es el presente y por supuesto que formará parte del futuro. Esto es clave definitivamente. Bueno, yo lo primero que quiero es calmar a quien me esté escuchando pues explicarle un poco digamos hasta dónde puede llegar la robótica, ¿no? Y aquí tenemos que hablar de la inteligencia artificial que es quizás lo que conlleva esta pregunta, ¿no? y la inteligencia artificial pues tiene también ciertas limitaciones. Para empezar, busca, como su nombre lo dice, tratar de imitar la inteligencia humana y para ello necesita pues muchísima, muchísimos elementos. ¿Cómo es que nosotros tomamos una decisión? Tomamos decisiones muchísimas al día, miles al día sin darnos cuenta, pero para ello pues requerimos de cierta información y entonces primero nuestros cinco sentidos juegan un papel clave, ¿no? Escuchamos, vemos, ¿no? Percibimos olores y todo esto pues nos puede alertar de si hay un peligro o algo que pueda ocurrir, ¿no? Tratamos de evitarlo, ¿no? Pero también nuestras decisiones se basan en experiencias pasadas, lo que hemos aprendido o la información que tenemos delante de nosotros, todo lo que sabemos, lo que estamos percibiendo. Tratar de llevar esto a un robot es sumamente complicado porque requiere pues evidentemente sensores que intenten imitar a esos cinco sentidos que es casi imposible que un robot tenga los cinco sentidos, hay algunos que tampoco interesan como el del sabor, pero que a nosotros sí que nos puede dar información relevante, ¿no? Así que tiene ciertas limitaciones, la tecnología no hasta el momento, ¿no? Le permite llegar hasta cierto punto y evidentemente sí, dentro de la rama de la robótica existe, digamos, materias de ética con la cual pues se intenta cubrir esa parte de siempre cuidar que sea el humano el más importante en esta ocasión, pero yo no me preocuparía porque como digo también existen limitaciones a nivel tecnológico de qué tanta información puede manejar un robot o puede percibir un robot para tomar ciertas decisiones, ¿no? y veo como ciencia ficción esto que nos dicen de que algún día controlarán el mundo, o sea, no estamos en ese punto y para ello requeriríamos un desarrollo pero brutal, o sea, que ahora mismo no es posible porque no existen ni los materiales, ni la tecnología, ni las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Sin embargo, la ética pues sigue siendo clave y ya desde el punto de vista de los robots médicos, ¿no? o que atienden a pacientes como es el caso de los que trabajamos en MarciBionics, obviamente nosotros tenemos muy en cuenta este tema de la ética pero debo decir que nos regula también la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario que es quien nos permite llegar al mercado o no y eso lo hace con todas las empresas, con todos los desarrollos que impliquen un dispositivo médico, es decir, cualquier empresa que quiera sacar al mercado un dispositivo médico debe de pasar debe de presentarle toda la documentación de ese dispositivo a la agencia y ellos evidentemente cuidan estos aspectos éticos, la propia normativa, la propia regulación nos lleva a ello, ¿no? Así que yo creo que podemos estar tranquilos que ese tema está cubierto. Bueno, pues yo empiezo diciendo que cuando nos hablan de la ciencia lo primero que pensamos es, bueno, que es fascinante pero también creo yo que siempre asociamos el hecho de estudiar ciencia o de hacer ciencia a, uff, tengo que estudiar muchísimo, tengo que prepararme mucho, es un largo recorrido, va a ser complicado, las matemáticas, la física, bueno, en fin, que creo que siempre asociamos a que es un camino largo y que complicado, ¿no? Que requiere mucho estudio. No voy a negar que sí, que requiere mucho estudio pero también creo yo que es un camino fascinante, sobre todo el poder dar respuesta, ¿no? A muchos de los problemas que hay en la sociedad que todavía requieren la atención, que requieren todavía soluciones efectivas, ¿no? Que le puedan, pues, dar respuesta a lo que nos están pidiendo pacientes, médicos, industria, etcétera. Yo creo que eso es fascinante y luego, todo, para mí, todo ámbito de formación, todo ámbito académico, o sea, no importa en qué área estemos, requiere de la participación de hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque obviamente vemos las cosas desde distintos puntos de vista y el hecho de que cada uno aporte enriquece, evidentemente, esas áreas, ¿no? Y la ciencia es una de ellas. Nos siguen faltando mujeres, evidentemente, nos sigue faltando más gente en general porque hay muchas cosas todavía que hacer hay mucho que investigar y mucho que resolver de problemas que la sociedad nos está planteando y que nos dice, mira, esto todavía no está atendido, nadie le ha puesto la atención a ello, ¿no? Así que yo les invito a no tener miedo a la ciencia, es un camino espectacular del que se aprende muchísimo, del que se puede obtener también mucha satisfacción. Yo creo que el hecho de intentar apoyar o ayudar de alguna manera a la sociedad o a grupos determinados, ¿no? Porque al final la ciencia es como muy específica, depende en qué campo estamos, pues es como muy específico, pero al final lo que buscamos es intentar darle soluciones a problemas que nos plantea la propia sociedad y yo creo que esto es maravilloso, que necesitamos más gente, así que les invito a que lo piensen, a que no le tengan miedo, que necesitamos gente que sea muy curiosa, yo creo que lo principal, hay dos cosas que para mí claves para hacer ciencia es la curiosidad, o sea, ser muy curioso, pero también ser creativo y yo creo que con esas dos cosas lo demás fácilmente se puede ir consiguiendo a través de estudios o a través de la propia experiencia, así que pues les invito a los que me están escuchando, especialmente niñas, adolescentes o jóvenes, mujeres, a que le den la oportunidad a la ciencia, que la ciencia les dé la oportunidad a vosotras también y creo que es muy importante que les necesitamos y que pues hay muchos ejemplos de mujeres que estamos disfrutando mucho la ciencia que hacemos, pero también obteniendo, creo yo, resultados maravillosos y que estoy segura que vosotras también podrías aportar muchísimo, así que adelante, mucho ánimo y que nadie les diga que no pueden cumplir algo porque realmente es cuestión de proponérselo y de obviamente esforzarse día a día para conseguirlo.